¿Qué pasó? Estoy buscando en mi mente. ¿Quieres conversar contigo mismo? Estoy tratando de conversar conmigo mismo. A ver si encuentro algo que decirte. ¿Qué te dices? Ahorita estoy pensando en varias cosas. Estoy pensando en, por ejemplo, en la inflación del Perú. La canasta básica ha subido. Cuatro soles el comedor popular. Carísimo. ¿Debería haber rapi de comedor popular? No. Claro. No, porque hay que sumarle el precio del delivery. Y ellos son popular. De repente, es que no es un motorizado, sino un chasqui. Y ahí me ahorras. Pero ya no hay. Volvamos a instaurarlo en el tema de chasquis. Ahora que Perú Castillo ha venido, ¿por qué no volvemos a poner cosas así del imperio incaico? La mita, por ejemplo, también podría ser. ¿La qué? La mita. La mita. Mita se llamaba, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? No, creo que es un mito. No, mita. La mita. La mita es el trabajo comunitario, ¿no? La mita. La mita, ¿no? ¿El cómo? Ayyu. Ayni. Ayni. Ayni no tiene nada que ver con mita. No me acuerdo cómo se llama, te estoy diciendo. Está bien, pero dices creo que se llamaba. Cuando uno cree que se llama es porque dice, ¿cómo te llamabas tú? María. Marta. Ah, tiene sentido. Ay-mi. ¿Mita? ¿Mita? Puta, comienzas con un... Oye, a ver. Yo, es que... No, es que ¿sabes qué me molesta? Que tú vienes acá a comenzar el show con una idea de mierda. A la que yo le tengo un poco de fe y digo, puto, ok, lo voy a escuchar. ¿Cuál es su locura? ¿No? ¿Cuál es su locura? Puta, puta, Jorge, los caballos de paso increíbles, un genio. No, el caballito de doctora, pa, belleza. No, que sí, que te busco la sin razón, que el chocolate en el pie, pum, media hora del programa, hueveamos a la gente, paga para escuchar estupideces. Ok. Te doy la oportunidad, vienes acá, me propones una... ¿Te das la oportunidad? Es que te doy la oportunidad. Jorge, acuérdate cómo comenzó este programa. Es que... Es que... No. La gente me ha entendido. El trabajo comunitario. Quiero que escuches mi punto. Te voy a escuchar. Te doy la... No, es que yo te voy a escuchar. Es que, mira, y tú te has puesto la defensiva por la hueva. Yo te voy a poner a la defensiva. ¿Para cada vez que te pones en ese plan? Porque te estoy diciendo, te doy la oportunidad de escucharte. No, 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 de que algo, que sobre... No. ¿Y no me puedo equivocar? Sí, está bien, todos nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces hemos fallado? Hemos fallado muchas veces. ¿Ya? Lo único que me molesta es que... Yo te estoy escuchando, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ok, ¿a qué va a llegar? Con su idea del rap y lo chas que dijo, este gordo es un genio, un comediato. Ok. Este gordo es increíble con su comedia, pero me estoy escuchando. Y luego, quieres escaparte del tema. ¿Qué? Diciendo, Ay, Mita, no se parecen ni pincho. Y quieres hacerte como que no pasó ni pinga. Pero no me acuerdo. Pide perdón. ¿Pero por qué voy a pedir perdón? Porque es que te haces el huevón. No me estoy haciendo huevón, me he equivocado y estoy diciendo por eso. Ahí me puede ayudar y acá me dice, Mita, ella me ha dicho. No, no, no. Mita me ha dicho. Sí, creo que ella se llama Mita. No, no, no. Porque yo le he dicho, Mita. Y me dijo, sí, sí, soy yo. Yo soy Mita, me dijo. Ella me ha dicho. Lo que te estoy reclamando es que me está dicho. Yo le he dicho Mita. ¿Qué chucha tiene que ver con Aini? No me acuerdo cuál es el nombre. Es bisilábico también. ¿Qué? Aini. ¿Sigues ahora con términos incaicos? No, bisilábico no es incaico, imbécil. Bisilábico. Yo sé que no es, pero a mí tú como soy un genio de la comedia. Es que te busco el absurdo, pego. No. No es absurdo, es idiota. Esas cosas distintas. ¿Puedo volver a comenzar, por favor? ¿Te puedo decir lo que quería decir? A ver, ya, a ver. A ver, dime. El trabajo comunitario. Esa era la... Tiene otro nombre en español, pero quería acordarme el quechua. Eso... Pero qué ganas de complicar la comedia. La comedia es simple, hermano. Trabajo comunitario se acabó. ¿Qué chucha tiene que buscar la palabra en quechua? O sea, yo para hacer tu chita ahora tengo que buscar la palabra en quechua. Porque sí, es más elegante, pues, ¿no? Es más inclusivo. No jodas. Vamos al grano. Ya no quiero hablar de eso. Y es que bueno. Ya no quiero hablar de eso. Es que me has hecho quedarme ronco, mira, por remigar. Bueno, mientras quiero acá trabajar, huevón, y viene con tu mita. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué chucha quieres hablar? ¿De qué chucha? Que viene también del quechua, por si acaso, huevonazo. Chucha. Pucho. Pucho viene del quechua. ¿Sabías o no sabías? ¿Sabías que pucho viene del quechua? No sabes, pero ¿con qué vas a saber tú? Ya, todo viene del quechua, ya. Checho y barra también. ¡No! Ok, ¿puedo volver a comenzar, por favor? Ok. Ok, pero antes de comenzar, ¿de qué queremos hablar? Ya, ¿de qué quieres hablar? Justin Bieber tiene parálisis facial. Oh. Sí, huevón. O lo ha cantado... Baby, baby, baby. El huevón le sale igualito, dice. Lo está mezclando por acá. Perdón, ¿qué? Ah, no puedo hablar mal de Justin Bieber, la puta madre. O sea, se burlan de los chasquis y eso no les molesta, pero cuando mete a Justin Bieber, ahí sí. Las Believers. Qué moral de mierda, ¿eh? Las Believers. ¿Alguna vez te ha dado parálisis facial a ti? No me he dado cuenta. No me he dado cuenta, hermano. Se me paró justo en mí. Sí, sí, sí. ¿Dónde estaba ahí? Y así estoy yo siempre. Claro. Como yo estoy siempre... A ver, ¿a ti te ha dado parálisis facial? Uh, no. A mi mamá sí. A mi mamá una vez le dio parálisis facial. ¿A tu mamá? Sí, huevón. Parecía que se había coqueado el hija. Hasta que se mordía la oreja. Hasta que se derretía como moco. Sí, sí, sí. Era un Pokémon, ¿eh? Esa referencia. Hermano. A mi tía también le dio parálisis facial. Eso es de familia, ¿no? La parálisis facial. No es una costumbre. No es como que cumples 15 y... No es como que ya... Es la hora de la parálisis facial, hijo. No. Pero fácil como las enfermedades, eso puede ser algo hereditario. Hay predisposición hereditaria. Ese es del quechua también, mira. Hereditario. No es quechua, Jorge. De la era de los quechua. Hereditario. Era hereditario. Dictadura. Dictario. Porque tú sabes que el manco capa que es terrible, huevón. Es el peor que Maduro. Sí, claro que sí, causa. ¿Qué vas a ver tú, pe? ¿Qué vas a ver tú, pe, gordo? Está bien. Bueno, hermano. Uy, acá me acabo de acordar que también me acaban de estafar. Lo que pasa es que mi novia es alérgica a los aretes o de plástico o de metal cualquiera. Ah, pero eso es ahorita que le hago que tiene plata. Jorge. Hay personas, hay mujeres, y de repente por aquí debe haber por lo menos uno o dos que son alérgicas a... Cuando les hacen aretitos de bebés, se les infectan, entonces solamente les pueden poner de orito. Es más, cuando son bien chiquitas, de bebitas, a tu hija le pusieron aretitos de oro para que no agarre alergia. Mi novia tiene esa alergia. Se pone uno y ¡pac! se le hincha. De hace años. Yo siempre he querido comprarle putaretes bonitos o algo, pero ella solamente usa los de oro. Ok. Cuando antes. Cuando éramos pobres, hermano. Me acuerdo, hermano. Me acuerdo. ¿Se acuerdan que en chancletas tu novia la huacachina? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermano? ¿Se acuerdan, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan paseitos ahí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan tu fruta del árbol? ¿Se acuerdan cuando eramos pobres, hermano? La cosa. Es que, claro, pues en esa época, una vez, me acuerdo una vez, con ella fuimos a... Y quien me dijo, oye, ¿y si compramos unos aretitos de oro para ponerme para esa fiesta? Y yo le dije, bueno, ignorante yo. Fuimos y fuimos a una tiendita. Y esos de ahí contos estaban. Mira, mami, te sacó pa, pa, pa. Me sacó un conto, así también. La conto, me sacó la conto. ¿Ya? Puta, don. Estaban pero caritos. 500, 600, 700. Hasta mil dólares, me acuerdo. ¿Dólares? El oro es caro. ¿El oro? ¿Era así, chiquito? Chiquito. El oro es caro, ¿sí o no? El oro es carísimo. Mira, todas las chicas. El oro es caro. ¿Tú carete? ¡Huevón! Esa huevadita. ¿Por qué crees que las chicas todavía usan la crucecita de la primera comunión? Tú anda, anda, mira. Ándate un día así a una discoteca así, la más berraca. La más berraca así. Vas a ver una huevona puta así perreando. Es más, vas a estar chupando penes en medio de la sala de la discoteca, don. ¿En capital? En capital, oye. Pero vas a ver su cadenita, don. Una crucecita, don. Madre, que sea católica, no, Juan, ese es de oro, peo, weón. Ese es de oro, peo, weón. Por eso es que las chicas usan su cadenita de oro, porque esa es la de oro, oro verdadero, oro de 18 kilates. Ok. La que cuesta de verdad. Ok. Y entonces fuimos, pues, papá, papá, le saca. Y me dijo, no, ya, mi amor, ya con esto no más. Se le han perdido sus eletis. Ok. Hace un par de días. Ok. ¿Ya? ¿Qué tiene hace muchos años? Hace muchos años. Ok. ¿Qué tiene? Su mamá le regaló. Ah, ok, ok. Y me dijo, ¿me puedes comprar unos porque no tengo? Y yo dije, bueno, está bien, no le puedo comprar otros, voy a comprarle. Y creo que ya tengo poder adquisitivo. Porque ya lo tengo, pobrecito. Ya lo tengo, pobrecito. ¿Se acuerda de puta? Bueno, hermano, cuando tu mamá venía en el kiosco de tu universidad y por eso te vengaron, hermano, ¿sí te acuerdas de puta? Sí, sí me acuerdo de eso, hermano, cuando viví en micro y me daba calambre. Sí, qué horrible, qué horrible, cuando me quemaba con el foco de la custer, hermano. No me acuerdo de mí, cuando va. Cuando te ibas para adelante porque te sentaste atrás del conductor de la copia, hermano. Sí, qué horrible, qué horrible, hermano, no me hagas recordar. Ay, frene bonito. Así, igualito, hermano. Ok, entonces dijiste, tengo, ok, me está yendo bien, creo que puedo comprarle dos aretitos de oro. Dos aretitos de oro. Y ella solamente usa argollitas, ya está. Ok. Entonces fui, me dieron el precio. Un precio carito, creo, no sé cuánto fue, en dólares también. Dije, ok, se lo compro y ya está, pim, pam. Señor, ¿me deja su celular para mandarle la boleta? ¿Cómo no, estimado señor que vende oro? Claro. Goldman. Goldman. Y me escribe. Hola. Ajá. Necesito su DNI y algunos datos, ¿no? Me piden mis datos. Para poder mandarle la boleta de los aretes con aplicaciones de oro. Y yo le pongo. Ahí está, a tu mujer le ha salido un caracho ahora. Esto ha pasado ahorita, todavía no lo tiene. Ah, todavía no se lo ha llevado. Bueno, aplicaciones de oro. Y yo le puse, espérese, ¿por qué dice aplicaciones de oro? Es que son aretes que tienen aplicaciones de oro. O sea, debe ser bañado así. Y yo le dije, entonces no es de oro. Y me manda un sticker y me pone, no todo era como parece. ¡Empresa de mierda! ¡Empresa de mierda, Goldman! Pero, ¿saben lo que me jode? Es que me manda un sticker para decirme que me está a favor. ¿Qué clase de atención al cliente es esto? Por lo menos dígame sí, pero te cagué, pues. Y me bloqueas. Me manda un sticker o un detallón, todavía así. No todo, es lo que parece. Hermano, me acabo de acordar de algo muy triste, hermano. Cuando eras más pobrecitos, no me digas que era. Cuando eras más pobrecitos, hermano. ¿Te acuerdas cuando tú taxeabas, hermano? No. Cuando yo taxeabas, tenía que cobrarle más a los turistas, hermano. Cuando no lo querían ser. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te les dejaba? ¿Mach, how much? ¿Cuán dólar, cuánt dólar? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Qatar, hermano? ¿Otra vez en Qatar? Ahora que has dicho lo de Gold, ahí decía, este, este, frit, fray it, una hueá así decía. La hueá que decía, fish, frit, o frit, fish, una hueá así, ¿eh? Dije, este es pecado frito. Este es pecado frito. Mira, uno no domina el inglés, pero mira, Kentucky Fried Chicken es frito, es frito. Este es frito, fish, es frito. Entonces le digo, Miss. Miss. Fish, este, fish, frit, fray it, fish, es frito. Y yo que soy bien especial, hermano, se me ocurre pedir algo, ¿no? Complicar algo, o sea, cambiar el plato como viene. Yo leía cuando decía, espárragos, en inglés decíamos, ¿no? Sí, espárragos, tomateito, lechuguito, así de así. Lechuguito. Lechuguito. Es un Pokémon, lechuguito. Entonces yo, yo de huevonazo, hermano, le digo, fish, fish, frit, fish, frit. Fish, fish, frit. Only, only, potato gold. ¿Papa dorada? ¿Papa dorada? ¿Papa dorada? Only, potato gold. Según yo, he pedido. Amiga, tenemos pescado frito, pero solo con papa dorada. Eso es lo que yo le he dicho, hermano. Fish, frit. Only, potato gold. Hermano, me han cobrado un plato de 100 dólares, pero, hermano, me han traído una papa. Ya, saco chava, forrada de lámina de oro, pe, como en los videos. Es verdad. Como en los videos, pe. El huevo que se que está a su sala, sí. Con una laminita de oro. Yo quería que la frían, no más, huevo. Pero tú vienes. No querías comprar oro. Te lo hubieras puesto en tu diente, pues, huevo. Bueno, cuando me llevo el plato, me han cagado de risa, hermano. Me han cagado con el golpe, huevo. Potato gold, pues, hermano. Como 300 dólares a hacer esa mierda, huevo. Por una puta papa dorada, huevo. Y si me la papa toda blanca adentro. O que sea, fríenla y luego ponle el golpe, huevo. Puta madre, me cagaron. Ese fish, no pidan fish fry. No es lo que parece, señor. No todo es lo que parece. Salá, Salá. Salá. Cinco, cinco catares paseo el camellos. Me cagaron, quemaron con la cuenta. Me cagaron, me cagaron. No, pida, no. Papa dorada no es potato golden. Golden potato. Potato gold, le dije. Y aparte, no, es golden potato. Acá es papa dorada, hermano. En otro país, ¿cómo se llamará, huevo? Es papa dorada, es papa dorada, huevo. Ay, hermano, pero qué felicidad que hayas regresado. Te extrañé mucho, huevo. De verdad te extrañé mucho, para hablar de nuestras penurias. Es correcto. Es cuando era más pobre. Hermano, el otro día le di la charla a mi hijo, peón. ¿Ah, sí? ¿Por qué me dijiste? Le tuve que dar la charla a mi hijo, peón. No te preocupes, papito. Si tú tienes esa opción, yo te voy a apoyar. ¿Eso le dijiste? No, todavía no ha llegado ese momento. Ok. Y si llega, lo haré. No, te estás eligiendo la ropa, nada más. Ah, ok. Tienes que estar tranquilo. El otro día escucho una volada de mi mujer, que no sé a quién chucha le estaba diciendo. Este, como que... ¿Tu mujer? Mi mujer, con su... ¿Tu mujer hace voladas de tu hijo? Le tira mierda ahí. Le tira mierda. ¿Tu mujer hace chismes de tu propio hijo? ¿Qué mamá de mierda? ¿A que no sabe lo que hizo Ronaldinho? ¿No sabe, Shakira? Lo que es tu hermano. Pero no le cuentes a nadie. No. Ok, entonces, ¿qué pasó? Escucho de lejos, yo en la sala, ellas en el cuarto, viceversa, no me acuerdo. Escucho que mi mujer le dice a mi suegra, que yo, como, sí, ya justo fui a hablar en el colegio por lo que me dijo Santiago, que lo estaban fastidiando y no sé qué. ¿Lo están fastidiando, Santiago? Sí, claro. Entonces yo escucho a esa guapa y al rato, bueno... Oh, tu papá no sabe inglés, peal. Pura cojudé, dice tu viejo, peala firme, ¿no? ¿Por qué no le saca la gorra, perro, del niño? Dejen de fastidiarme, ya. Hace hablar tu hija. Dejen de fastidiarme, ¿ok? ¿Puedo hablar o...? No, tú dime, si puedo hablar. No, estoy... Si no te puedes ir a hablar... Trato de acotar. ¿Quieres acotar? Trato de acotar, es que no sé la historia. Entonces intento como suponer... Cuando uno no tiene información, acota lo que sea. Acota lo que sea. Ok. Vuelvo al tema. Ok. Leí la charla, pez. Porque escuché a esa guapa. Entonces cuando lo veo a mi hijo, no sé si en la noche o en la tarde... Oye, Cholo, ¿te están fastidiando? ¿Qué ha pasado? Sí, papá. Sí, papá. Me están fastidiando, papá. Me están fastidiando, papá. Papá, ¿por qué hablas en inglés así? En serio, papá. Mi profesora de inglés me jala en el examen por tu culpa, papá. Y yo confío en ti. Tú me decepcionas, padre. Igual estoy tranquilo, estoy tranquilo. Pero no puedo, papá. ¿Puedo? Continúa. O, Cholo, ¿te están fastidiando, dice? De verdad. ¿Qué te dijo? ¿Te están fastidiando, dice, Cholo? ¿Qué ha pasado? Cuenta, cuenta. No, papá. Cuenta, mierda. Sí, papá. Me están fastidiando. Mira. Te voy a contar algo que te ha cambiado la vida. No. Te voy a contar una leyenda, peón. Siéntate. Está bien, papá. Oye, si te fastidian, pasa nada, pehuevón. Pasta el huevón, nomás. Te fastidio. Así en el colegio son una mierda, Cholo. Uh, puta, si yo te contara todo lo que me han dicho en el colegio. Mira, a mí, mira. Si yo me hubiese molestado, si yo me hubiese sentido mal por todo lo que me han dicho, mira. A mí me decían macaco. Negro. Marrón. Una vez, tu abuela me mandó a vender Saison. Negrito Saison. Me decían total 80, porque mis total 90 Nike eran bambas. Total 80. Negro de mierda. Me decían, este, ¿cómo me decía el otro concha de su madre? El otro me decía, este, cabeza de otro cuerpo, porque soy cabezón. Este, el otro huevón. ¿Cómo me decía el otro cojudo? Este, este, Gargamen por la ñanga. Uy, te dijo, a mí me han dicho de todo. Sí, bien, ¿pasó algo? Dime, ¿tú me ves a mí todo, huevón? ¿Tú me ves a mí a ver quejándome? Nada. Todos esos hueones que me jodían, ahora anda comprando entradas para ir a verme. Ahora, se estrena este programa y va a llegar otra vez molesto. Claro. ¿Por qué le van a decir, papá, porque ahora me dicen, hijo de macaco, hijo de negro, ¿sabes? De verdad, deja, deja de contar nuestras cosas, padre. ¿En serio, papá? Tengo acá una persona, un buen lado, ¿no? ¿Ahí? Acá tengo una persona. Pero, ¿cómo, no? Hay un chico que ha venido con un gorro particular. Un gorro particular, no es estatal. Exacto. ¿Dónde está Fabricio, el chico del gorro particular? Hola, hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Jack. ¿Cuál es el mensaje que quieres darnos? ¿O solo has querido llamar la atención porque quieres decir algo? No, no, este gorro... ¿Así te vistes? No, este gorro ayer lo conseguí. Fui a un concierto y... ¿Qué concierto? De los chabelos. Ah, ok. Saludos para los chabelos. Saludos para los chabelos. Están vendiendo su gorro de pichulas los chabelos. O sea, ellos cuando hacen conciertos casi siempre se caracterizan con esto, ¿no? Ok. Entonces, este... Lo lanzó y lo agarré, ¿no? Oye, ¿me prestas tu gorrito un rato? ¿Eh? A ver, a ver, a ver. ¿Quiero verla? Ah, con leche. Viene con leche. Con leche incluida. Viene con lechita. A ver si la cámara lo... Acá tenemos una cámara. Ah, y con pendejitos. Buena pinga. Buena pichula. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes identificado? Digamos que es muy grande. Yo, es muy grande para mí. ¿Sí? Para mi ejemplo. ¿De verdad? ¿Cómo mi pichula? Es grandísima. Esto es grandísimo. Es grandísimo. Es gigantesco. ¿Qué cosa? ¿Qué? Es que así te lo imaginas tú porque ni te la ves. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir que tu pichula es así? Préstame, préstame. No, así no, así no. No, préstame. Así no. Mira lo grande que es esa huevada. Así no. Así no. Pero tampoco... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Mi pichula? ¿Hasta acá creo? ¿Hasta antes? Pero escúchame, calcula con tu mano. A ver. Acá. ¿Ok? Ya. Es que tú eres de los que remanga el pene hasta abajo. Así. Hasta sentir tu huevada. Así, perdón. Ah, huevada. Así te tomas tu foto de tu pichula peda. Así, hasta abajo. Escúchame. ¿Qué pichulón se la toma colgando? ¿Qué pichulón se la toma? Ese huevada que se agarra el pichulón y se la pete así. No, esto es gruesísimo. No, no, no. Bueno. No, no. Bueno, de repente me equivoco. ¿De repente? De repente. ¿Has seguido especulando que tu pichula se parece? Mira que es que... No, no, no. A ver, espérate. ¡Suéltame! ¡Estúpido! Que si tienes la pichula así quiero tocarla. ¿Qué vas a ver? Todavía he tenido un amigo pichulonazo, huevo. No es directo. Oh, yo tengo... Yo tenía un amigo pichulón. No, espérate. ¿Qué tanto...? A ver. A ver. Hazme un cálculo. Tamaño de mano, tamaño de mano. A ver. Tú has dicho que llega hasta lo rojo. Ya tú eres muy... No, muy... A ver, mira. Si acá termina mi mano, ya yo le pondré dos dedos más, pero... Sí, dos dedos... A ver. Porque ya tú me estás... Tú me estás... Está yendo a la mierda este programa. Es que tú me estás diciendo que haces esto. No, no, no. ¿Tu brazo sube tanto, de verdad? No, no. Claro, quiero... Es que me has dado ganas de masturbarte, de verdad, porque... No. Basta ya, no. No, ni cagando tienes la pichula así, huevo. ¿Has visto el movimiento que he hecho si tu pichula fuera así? Esto, huevo, mira. Ni cagando, huevo. Ni cagando, huevo. Ni cagando. Bueno, ya... Mira, me voy a medir la pichula. Ok. Y luego traigo los resultados para el próximo programa. Ok, está bien. Pero tú también hazlo. Ok. Es más, ¿qué te parece si medimos mi pichula con tu pichula? A ver cuántas pichulas, Jorge, es una de Ricardo. ¿Tú afirmas que la tuya es más grande? No, simplemente para saber la equivalencia. La medición. La utilidad de medida. Claro, pues. Entonces tú, cuando hacemos como un estudio, tú juras y juras que eres un estándar. Yo juro que soy small. Claro. Entonces, de repente... Small en H&M. Mira, en Sara sí soy XS. Bueno, devuélvanle la pichula. Devuélvanle la pichula, por favor, al dueño de la pichula. Giovanni. No la tengo tan grande, estoy seguro. No, es que te vi con una seguridad que ya estoy desconfiando ya. Yo soy chipi, yo soy chipi. Es que si yo tengo un amigo así, quiero saberlo. No, yo soy chipio. Yo soy chipio. ¿Por qué? Yo soy chipio. ¿Por qué cuando estoy hablando de otra pichula? No, 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 yo soy chipio. Yo soy chipio. Yo soy lesbiana, soy lesbiana. Uy, confíesame en el pich. No, ya. Ya, saliendo del show me va a ver. No, cambié un tema. Ya, ok. No, quiero cambiarte. Ok, proponga un tema. ¿Quieres hablar con el público? Solamente si es que hay gente rara. Yo creo que la gente tiene cosas que decir. ¿Alguien tiene algo que decir? Hay un amigo que tiene. Yo voy a bajar, hermano. Vaya, hermano. Voy a bajar a visitar al público. ¿Quién, quién, quién? ¿Caballero Distinguido? ¿Cómo te llamas? ¿Jaime? ¿Nos conocemos, Jaime? Pásame el micrófono. Uy, ese fiscalía, ese fiscalía. Pásame el micrófono. Ese fiscalía, hermano, te cuidaba. Jaime. No pueden detener a mi amigo si no tienen una orden, señor. ¿De dónde conozco? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Señores, buenas noches. Esa voz, esa voz. ¿Quién eres? Jaime. Jaime, pego el bolazo. Ok, Jaime, cuéntame. ¿Qué tienes que decir? Vivo en Cajamarca. Ok. Venimos con mis tres hijas. Y lo felicito. Ustedes son un extracto de ese 80-90. La verdad que es lo máximo. De puta madre. Somos como gasolina. Gasolina nos dijo, ¿no? No, extracto, 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 extracto. Gracias por haber venido. Un fuerte abrazo para Jaime. No, pero no he dicho lo que quería decir. Ah, ya. No, todavía no aplaudan. No aplaudan a nadie. No, déjame. Devuelvan el aplauso. Lo traumático que es, es el tema de los, de las cocheras. El ticket. Ese puto ticket que de pronto lo perdiste y es una cosa, no. Y pasó un problema. Hoy día, estábamos en Larcomar, me compré un carro porque salgo de un divorcio. Me compré dos carros. Bien hecho, papi. Sí, sí, bien. Bien por el divorcio, ¿no? Sí, estoy de los divorciados felices. Toda la vida. A eso aspiro. Ya dicen. Bueno, voy a hacerlo rápido. Bueno, llegamos a Larcomar con mis hijas y entonces agarro. ¿Quién quiere agarrar el ticket? Porque yo lo voy a perder. Ella, paz, me dijo. Yo. Bueno, salimos todos, vámonos rápido y cambiamos de planes porque no nos irá a Paracas. No, vamos a ver a estos patas. Ok. Vamos, ya. ¿Qué onda hoy día, papá? Compra, vamos, vamos. Ya no vamos a Paracas, nos quedamos acá. Vamos al gilón, boom, nos quedamos acá. La vaina fue que, y regresa ella, el ticket. Pero, ¿tú lo tenías? No, lo perdí. ¿Tiene tarjeta de propiedad? Sí. Y como en mi carro tiene esas placas que dice que son de tránsito, dice, ¿eh? Bien. Bueno, ahí salimos y estaba discutiendo y vio una señora y me dice, oiga, ¿usted del Estado? Sí, soy ministro de Agricultura, le digo. Señor, dale el ticket, dale el ticket. Y salí del Larcomar sin pagar un puto sol. ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! Ya saben, todos los ministros tienen cochera gratis en Larcomar, ya saben todos. Ya sabía, era el ministro, pues, hermano. Era el ministro de Cultura. De ahí lo conocía. ¿Alguien más tiene algo que decir por aquí? ¿Por aquí nadie? Ok, la gente no quiere hablar acá, me voy a general entonces, hermano. ¿Alguien tiene algo que decir? A ver, ¿alguien tiene algo que decir? Ella, espérate. ¿Qué? Ella, ella. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Emocionadísima de verte. Una sorpresa, porque se ganó las entradas justo en un almuerzo familiar. ¡Oh! Están sorteando en el almuerzo. ¡Ah, qué chévere! Y nos ganamos las entradas y dejamos a la familia por venirlos a ver ustedes. ¡Qué bueno! Siempre es bueno dejar a la familia. ¡A la mierda con la familia! Siempre. Siempre lo digo yo también a toda la gente ahí en la maternidad. Déjenos a su familia. Así es. ¿Y cómo te llamas? Yo, Paola. Paola, mucho gusto, Paola. ¿Qué edad tienes, Paola? 51. No parece, ¿eh? Gracias. ¡Oh! Yo mejor me paro, hermano. Yo me quedo acá, hermano. ¿Con quién ha venido? Con mi hija. Ah, pa. Sí, son igualitos, ¿eh? Se parecen bastante. Dame el micrófono, por favor. ¿O quiere decir algo más? Sí. Yo soy terapeuta holística. Terapeuta holística, ok. Hago alineación de chakras, sesiones de reiki, y me encantaría recibirlos en mi consultorio a ustedes dos. Tienen una terapia de alineación de chakras gratis. Cuando quieras. Me gusta mucho. Hermano, ¿qué tal? ¿Te alinearías los chakras? Vamos, vamos a chakrar. ¿Cómo está tu kundalini últimamente? No sé qué me has dicho, pero vamos a chakrar. Vamos a chakrar, hermano. Vamos a chakrar. Nos chakramos ahí entre los tres. ¿Cuál es la puerta más difícil? ¿Cuál es el chakra más difícil así como que de alinear? El quinto chakra. ¿El quinto dónde está? El quinto chakra está en la garganta. ¿En la garganta? Porque nos cuesta mucho decir las cosas que queremos y nos cuesta mucho a las personas decir no cuando decimos decir no. Ah, mira tú. Nos quedamos siempre callados y aceptamos cosas que no debemos aceptar. Hay un chakra que está en el culo, ¿no? En la zona sacra, ¿no? Sí, pero es el primer chakra. El primer chakra está en el culo. Debería ser el último. Debería ser el último. Por ahí votamos todo. Sí. ¿Y ese chakra de qué es? Ese chakra tiene que ver mucho con tu posición hacia el mundo, hacia la tierra. Ah, claro. Claro, si estás así. ¿Qué posición es esa? ¿Qué posición es esa? Ok, ok, me encanta, me encanta. Bueno, nada, hay que ver si un día tomamos el tiempo para ir a una línea de chakras, un ajuste de bujías. Y nada, un fuerte aplauso para ella. Gracias. Gracias. Yo el tema de los chakras, hermano, tengo que tener cuidado, porque después sale el QB. No sé de qué me estás hablando, Ricardo. Desconozco mucho de esos temas. ¿Quién quería hablar? ¿Quién quería hablar? Ya, tú. ¿Qué pasa? Acá mi amigo está preocupado porque hoy día es la revelación de su ecografía de de su señora. Ah, ¿está acá? La revelación de qué? ¿Del sexo? ¿De si está o no está? No, del sexo. Si es varón o mujercita. ¿Y por qué está preocupado? ¿Él quiere algo en especial? No, él, su mujer le ha dicho que tiene que llegar a su casa antes de las 7 de la noche. Si no llega, se va. ¿Qué hora es? Eso termina a las 9 y media. A ver. 9 y media termina. Pero ya son las 7. Vótenlo, por favor. Que se vaya, que se vaya. Tiene que ser un padre responsable. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué chucha se saca, weón? Qué tal, Gonzalo. Buenas tardes. Lo que pasa es que estábamos en el trabajo, yo, bueno, ya estábamos en el trabajo, normal, tranquilo, y mi señora me dice, bueno, habíamos programado desde ayer de que hoy día íbamos a hacer la revelación del sexo de lo que es familiar. Ya se invitó a la familia y todo. Uy, la familia ya está esperando todo. Pero justo mi amigo me dice, hoy tengo entradas trabajando, obvio que a mí me gusta. Y dije, ah, bueno, pero ¿a qué hora termina? No, es un par de horas, nomás si lo hacemos. Total, el sexo no va a cambiar, dice. Claro. Sí, normal. Y lo peor es que justo mi señora me dice, ¿te pareces y mejor llévate tú la plata? Y nos encontramos en Lima para hacer las compras y traemos todo listo. Y le dije, ya, normal, yo trabajo hasta las 5, a las 6 nos encontramos en Lima, compramos y traemos todo hecho, perfecto. Sí, me dice, pues tus papás ya llegaron y todo está, a casa, normal. Y lo que no sabe es que... ¿Tú ya sabes qué es? No, la sorpresa es para mí, porque ella sí lo sabe. Y no voy a llegar a saber porque, puta, no creo que me perdones. Pero tú llegas y dile, a mí no me importa lo que sea, con tal que esté sano. Cosas por el estilo. ¿Qué crees que sea? Mujer. ¿Crees que es mujer? Sí. ¿Mujer trans o mujer normal? ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Mujer, ok? ¿Qué? O no, ese comentario no puede salir, hermano. No, no puede salir. Ese no puede salir. Es muy fuerte tu comentario, hermano. Muy fuerte, hermano. Casi tan fuerte como el hecho de no estar en la presentación de género. Bueno, ok. Voy a quitarle el micrófono, hermano. Sí, quítame. Una consulta para Jorge Luna. Mira, no sé si se acuerda el señor Jorge Luna, el día... ¿El sexo de su bebé? Tres, no. Todavía no lo he enseñado. El día de junio tenía programado un partido, 11 machos, contra Sport Chalaco. No sé por qué cancelaron ese partido, si supuestamente ya estábamos en el bus directo para golearlos. Yo lo cancelé porque tenía que darle un abrazo a mi hijo. Ahí está, concho a tu madre, te lo buscaste. El último. Yo soy rápido, peco chalaco. Espérate, espérate, espérate. El último, el último, el último. Conmigo quiero hacer doble. Un partido de juego con 11 machos, concha de su madre. Hermano, acá hay... Hermano. Estoy contigo, hermano. Actívenme los dos micrófonos. Hermano. Dime. Acá ha venido un gremio. Ajá. De flacos trans. Ok. ¿Quiero verlo? Míralos. Yo apoyo, ¿a qué dice? A Kilowatito. Pero quiero que ponchen a todos. A ver. Él es Kilowatito. ¿Quiénes son esos hermanos? ¿Puedes explicarme qué chucha pasa? Ya. Él es Kilowatito. No sé, hace dos años salió en las noticias que él sufrió un accidente de energía eléctrica en el distrito de Breña. Y hasta el día de hoy... Espérate, 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 espérate. Haznos recordar a todos. Tengo el video donde sale el acto donde él sufre el accidente. Ok. ¿Qué tipo de accidente? O sea... Explícame. Descríbelo. Lo que pasa es que él estaba sembrando en un jardín y a la hora de la barreta, de clavar la barreta, sufrió una descarga eléctrica. ¿Podemos ver ese maravilloso video, por favor? Por supuesto. A ver, a ver. Esa huevada la alineó en los chakras, definitivamente. Por supuesto. Zapá. Le dejó derechita la Kundalini. ¡Ah, la mierda, güey! Hermano. A ver, repítela esa huevada, por favor. Espérate, espérate. ¡Huevón! No, mandalo, mandalo, mejor mandalo. Mándate ese video, mándate ese video. Mándate, mándate, mándate. Tienes que verlo, hermano, hermano. Esto puede esperar, ¿ah? Claro, hermano. Ok, 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 ok. Ya. Lo que estamos esperando es eso con Chesmar en él, más bien. Que no se hace responsable. La empresa, la empresa en él. Dos años, hermano. ¿Dos años? Lo han abandonado. Hermano, acá tenemos a... El popular caso de mi caso es el jardinero electrocutado. Sí, hermano. ¡Puta madre, güey! Eso pasa todos los días, hermano. Todos los días. Hermano, puta, cómo engordó Thor. Kilowattito, hermano. Nadie responde por Kilowattito, hermano. Nadie, nadie, hermano. Es más, mira, está temblando todavía. Mira, tiembla todavía. Todavía tiembla, mira, tiembla. Pásame Kilowattito, por favor. Mira cómo se ríe ahora, mira. Ha quedado mal ese tipo. Él antes se ría. Ja, 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 ja. Mira. Se la descarga, hermano. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Cuál es tu nombre de verdad? ¿Cómo te llamabas antes? ¿Cómo te llamabas antes de tus poderes? Me llamo Ángel Víctor. No, la voz, mira. Me llamo Ángel Víctor. ¿Cómo se llama? Sí, es cierto, ¿no? Mis hermanos justo... Acá. Mis hermanos justo ganaron las entradas y me dijeron, Ángel, tienes que venir. Y yo, wow, ya. Y soy fan, 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 fan de ustedes. En realidad, por mi hermano Pavo, porque... Siempre te conectas, dices. Siempre. Yo te aplaudo, hermano, yo te aplaudo. Ok, hermano, ¿eso hace cuánto pasó? A ver, es que... En febrero, 2020, ¿no? Sí, 2020 fue en febrero. Fue fuerte, fue fuerte, emocionante. Sí, sí, escúchame, tienen que verlo. ¿Ya lo tenemos, el video? No, hermano, lo están descargando. Ok. Perdón, quilomatito. ¡Ese es como la concha! Y hermano, y luego de esto, ¿cuánto tiempo? Porque te afectó bastante, o sea. Tres infartos me dio. Tres infartos en tus tres corazones. Me cuesta reír un poco, pero... ¿Hace cuánto que pasó tres infartos inmediatos o cómo así? ¿Qué pasó? Fue en... Claro, porque el amperaje, imagino que ha afectado el corazón. Sí. Fue en el piso, en la ambulancia, y en el rumbo al hospital. ¡Ah, la mierda! Y el que tuvo que tomar las decisiones fue mi hermano Papo, y por él estoy acá, pues. ¿Por él estás acá? Ok. Hermano, me informan que tenemos listo el video de Quiloguatito. Quiloguatito, te pido un rato, silencio, por favor. Vamos a analizar las imágenes vía microondas, y luego volvemos contigo y tu caso para ver qué podemos hacer por ti, Quiloguatito. Adelante, Tape. Adelante. ¡Eres loco, Miguel! ¡Eres loco, Miguel! ¡Eres loco, Miguel! Sin contarle nada, tampoco se me da la gana, así estoy bien. No tengo pose de nada, no quiero parecerme a nada, solo sé que no se me ve muy bien. Señoras y señores, bienvenidos una noche más. ¿De dónde voy? Esta noche, eléctrizante. Solo sé que la pasó bien, no sé ni siquiera bien quién soy. Tenemos muchos personajes divertidos hoy día. No sabemos qué ha pasado, pero queremos pasarla bien. El señor Jorge Lula y el señor Ricardo Mendoza le dan la bienvenida. Un domingo más. Hoy, sábado, domingo. A esto que se llama hablando. Hablando, 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 hablando. Hablando, hablando, señores, señores y señores. Hermano Olvídate del inicio de esto No podemos dejar ese caso así No podemos dejar ese caso así Quirobatito necesita Respuesta Yo pido aquí a Enel Enel hazte el cargo Por favor hazte carga Fue rápido Es rápido hermano No como ese aunque se demoró en caerse hermano Yo soy rápido hermano Huevón pero lo sumó huevón Lo sumó Escúchame es que el huevón lo que ha hecho es poner O sea él ha clavado algo Imagino que era un fierro tipo de construcción Quirobatito por favor No quiero dejarlo como está hermano No quiero dejarlo como está Es la primera vez que regreso y volvemos Increíble De verdad es increíble ¿Qué es lo que le estamos exigiendo a Enel? Por favor Bueno ellos en realidad Se peloteaban con la municipalidad de Breña Porque no querían hacerse responsables Ninguno de los dos con el caso de él Entonces a tanta presión Enel se hizo responsable Como fue antes de la pandemia Lo derivaron a un hospital Pero nosotros dijimos que lo llevaron a una clínica Porque en el hospital se estaba muriendo prácticamente Solamente lo dopaban Lo dopaban para dormirlo Y el que esté tranquilo Se estaba pagando Se estaba pagando Entonces ya Lo llevaron a una clínica Y ahí lo atendieron Con un pagaré que dejó Enel Hasta cierto tiempo Vino la pandemia Y se olvidaron de todo Y hasta el día de hoy No dan respuesta de nada ¿No? Ok Enel no pagó su recibo Ni siquiera no dan luz gratis en la casa No pero dile Según que metan los dedos Va a salir chup No Siempre lo usamos de grupo electrógeno Cuando se le va la luz Ok Pido un alto a la comedia Por favor Pasa ya Pásame con Julio Borto ¿Qué tal hermano? Uno de sus problemas tiene que veírse Exactamente Ese es el mensaje que le dejamos a toda la población electrocutada del país ¿Cómo se llama este? Quiloguatito Quiloguatito hermano Esperamos de verdad de todo corazón Que en él se haga caro Ok Que pronto puedas reírte mejor Que es el problema que más ¿Tienes algún otro efecto secundario a raíz de esto hermano? ¿Se te ocurren más ideas? No Mabín Al final sí es posible tomar una foto con ustedes ¿Una foto? Sí Y pucha Pero de lejos nomás hermano Porque No Vaya Que nos caguen Ahí está la señora jugando Siento una energía por allá Media extraña No No te permito No te permito Jorge No te permito Jorge Esto no está bien Ok Escúchame Pero de verdad ¿Tienes algún efecto secundario? O sea Sí No No Literalmente no No veo bien Me cuesta caminar más de cuatro cuadras Wow Es Claro Pero lo interesante de esto es que No he perdido la gracia Así que Para ustedes me río más todavía No Siempre conserve esa chispa Conserve esa chispa Ahora Háblame más del caso O sea ¿Qué estabas clavando hermano? No No Estabas invadiendo ahí Poniendo tu destaca ¿Qué pasó? Es que Bueno Con los vecinos Siempre hago obras sociales Y siempre Estabas haciendo una obra social Sí 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 Sembrando plantas Con los demás vecinos En el video salgo bailando Antes del accidente ¿No? Con mis vecinos en realidad Pero pasó eso ¿Pero qué estabas clavando? Una barreta Una barreta de fierro Estaba mojado Estaba mojado Bueno Estaba regando las plantas Estaba mojado Sembrando casi la última planta Y Pasó lo que ¿Qué pasó? ¿Y dónde se clavó? ¿Se clavó en un...? El cable era el que alimentaba la... Una recta de la cuadra O sea Tú has recibido Todo el voltaje De una cuadra Sí Sí Lamentablemente Sí Un chivolo Oíndo su dibujo Y dice ¡Ah! Soy su... Soy... Le robé la energía La mierda Jorge le va a dar un infarto Con trame tus manos Voy a poner... ¡Pah! ¡Pah! Mi causa torpe Estoy llorando Estoy llorando No puedo... Oye, pero por favor En el hazte caro Hay un video Hay un video Que prueba ¡Míralo! Mira cómo ha quedado Por favor Por favor Mi causa... Quilobatito hermano Acabo de escuchar Que no ves bien Estaba tratando de buscar Sitios juntos Para que puedan venir Como familia Acá abajo Y no encontrar No hay sitio juntos Pero estás cordialmente Invitado al siguiente show Hermano Primera fila Sin hacer cola Para ti hermano Sí Completamente Y siempre Y siempre alegre Siempre Conserva esa energía ¿Ok? Y... Y transmítela Transmítela Te dejamos que Lobatito Este... Nos vamos con esta Cortina musical Por favor ¡Electricidad! Un fuerte aplauso Para Kilo Guatito Verde la palma Pero... Yo no dilato esto más No lo dilates hermano Así como no se dilató La cara de tu mamá Con su derrame ¿Qué derrame? ¿Qué derrame? Que estuvo un parálisis Pasal Son dos cosas distintas Le pido perdón a la señora ¿Me cagaste? ¿El cerebro a mi vieja? Perdón Señora, discúlpeme señora Le dio estrés Nada más Señora, perdón Le dio estrés Y tú ya de frente Le vaciaste el líquido A mi vieja Disculpe, no me mire así Peseño tampoco Ah, no Es que... Ah, ya Perdón Ahorita no está Ahorita está bien Ah, ya Fue hace tiempo Hace tiempo Ay, ya Perdón Me... 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 No, no Un calado de rame Señora Esto es Papelitos Un fuerte aplauso A continuación Papelitos el público Por hablando huevatas Tengo dos casos acá hermano Sí Uno que dice Le rompí el miembro a mi flaco Eso A la verdad ¿Dónde está la chica rompepienes? ¿Dónde está la rompepichula? Ahí está, ahí está, ahí está A ver Dale el micrófono a pinganator No me rompas el micrófono Hola, ¿cuál es tu nombre? Patricia Patricia ¿Qué edad tienes? 24 Ah, ok Podemos hablar ¿Cómo se llama tu flaco? César César ¿Hace cuánto pasó este episodio que me cuentas? Patricia Hace casi un año más o menos ¿Puedes, por favor, contarme qué pasó y cómo fue la solución? Sucede que... No, es que yo no lo mordí Fue... Espérate Espérate Patricia por partes Patricia por partes Vamos como el pene de tu flaco por partes Ok Por favor, ¿qué pasó? A ver, cuéntame Yo tenía brackets en ese tiempo Ok, yo tenía brackets Ok Y no sé, creo que se enganchó en ese momento en algo Y... ¿En algo? A ver, no, es que no está entendiendo la gente Vamos por partes, somos mayores de edad Ok Tú estabas iniciando el proceso de un medio sexo oral Exacto Una felación Una felación Exacto Ok Pero tú tenías brackets Correcto Ok ¿Qué pasó? Que, o sea, yo estaba en ese momento Ok Pero no es... Buen grosor Buen grosor El ejemplo es grande El ejemplo es de buen grosor Estaba en ese momento Pero ni siquiera yo sé Cómo es que se enganchó con el bracket Y él en ese momento me dijo Ah, ¿qué hiciste? Su pene... A ver, para poder entender un poco Porque nosotros somos especialistas en eso ¿Ok? ¿Tú podrías decir ante una pregunta La respuesta afirmativa o negativa ¿Su pene es venoso? Estoy haciendo una pregunta seria, señorita Es que, literal, sí Porque sangró bastante Sí es venoso Ok, doctor Ya sé lo que ha pasado Doctor, este es el síndrome de la vena grande En la vena grande Y los braques Conductor a tierra Le chapó la vena que lleva la corriente Y ¡pam! La que alimenta toda la pichula de energía, hermano Sí, pero... Le chapó la vena Y como me causa de arriba ¡Pam! Le mordió el conductor de los braques ¡Pum! Le partió la pichula ¡Pam! Pero le jalaste O sea, le jalaste con los braques Y... ¿Y qué pasó? O sea, sangró Sí, empezó a sangrar bastante Pero no hubo fractura No, no hubo fractura Simplemente hubo un tajo Exacto ¡Ale! Hay como un corte Y ahora tiene la pinga malota Con un tajo La popular pinga piraña Claro que sí Mi chuta juega en la ceja Mira para que... Come el piercing No, mami Tú le ves la pinga Y puto, te da ganas Darle tu billetera Claro, sí Tienes que tratarle una lágrima En la cabeza Para que termine de ser malo Pásame, por favor Por favor, por favor Con labios partidos ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te llamabas? César 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 Cuéntame tu versión Bueno, pues Como te estaba diciendo Estábamos en un sexo oral Y justo que estábamos ahí Y yo no podía sacar el miembro Ok Ah, ella estaba aferrada Así como Como Minions morado ¿Cómo así? Tú no podías sacar tu miembro ¿Me puedes explicar, por favor? Porque Como que Se había enredado Y... Ok Digamos que el bello Se enredó ahí en los brackets Generó eso una fricción ¿El bello? Y al momento de yo... ¿Qué bello? O sea, los pendejos No, no, no No, no fue el bello Fue el prepucio ¡Ah! El prepucio Se quedó en el bracket Ah, el piel de mondongo Se quedó ahí Para decirlo en... Para decirlo en términos Me llamamos más cristianos, ¿no? La piel El pellejito El pellejito Se atascó en los brackets Tú le... El bello Cuando dijiste el bello Dije ¿Por qué le dices a su pichula? El bello No, 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 no No, el... El pellejito El pellejo Se atascó en el bracket Entonces cuando mi causa estaba Ah, ah Ahí se atascó y... Ah Y mi causa se quedó acá Se quedó con el chupete abierto Hermano Es que... Es claro Es como cuando Cuando agarras tu piernita de pollo Y te llevas el pellejito Y dejas calato Todo el pollo Dejas calatito nomás, hermano Quedó crudito, crudito Quedó mi causa Te llevaste todo el... Te llevaste todo el crispy Te llevaste todo el... Te llevaste todo el crispy Te llevaste todo el crispy Estás mutando Estás mutando de piel Mientras que mi causa Estaba desangrando Ese hermano ahí Tenía de acá el sangre Le habían hecho una circuncisión gratis Eso fue lo que pasó Sí Yo estuve ahí Increíble Increíble, hermano ¿Esto trajo alguna consecuencia posterior? Se ve más grande ahora Un mes de para Un mes de para ¿Pará la pechula un mes? No Un mes de para No pudo tener ¿Nada de sexo? Nada Ok ¿Y algún recelo ahora Cuando ella quiere practicarte el sexo oral? Ya no quiere Ya no quería Porque tenía el braker Pero ahora sí Es más, ahora Ahora, es más Ahora mismo Este... Nada, estamos muy contentos De haber escuchado su relato De verdad Qué lindo El famoso caso De la pechula crispy Agradecido de verdad Por exponerlo Y el público Les regala este aplauso Para ustedes Gracias Hace una semana En mi cumple Sí Jugábamos con mis amigos Y nos retaron A un beso de tres Con mis amigas Pero cuando le tocó A los chicos No quisieron Reforzar la amistad ¿Qué le dirían ustedes De su masculinidad frágil? Creo que no tiene nada que ver ¿No? ¿Tú te besarías con dos hombres? Sí ¿Si son dos amigos? Sí ¿Te besaría ahorita mismo? Si son dos desconocidos Te besaría ahorita No, desconocidos no Ok Dos desconocidos no Con dos desconocidos Si tú quieres darme un beso Lo hacemos Si tú quieres darme un beso En este momento Lo hacemos Lo dices que por el mes ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Tengo, tengo! ¡Tengo, tengo! ¡Tengo, tengo! ¡Tengo, tengo! ¡Tengo, tengo! Escúchame, don Eso no Es que Mira, escúchame Si tú por el mes Pride ¿Por el mes Pride? ¿Tú quieres dar un mensaje? Yo no tengo ningún problema Pero yo no soy mandado Yo soy la flaca ¿Ya? Yo soy la flaca con su trago botadera Que no habla con gordos Así que si tú me quieres conquistar Tienes que venir y besarme Nada más te digo Es pura boca, pues Es pura boca Viene acá a querer retarme a mí así Mira, cálmate Lo que tú quieres No, no, cálmate Tú acabas de proponer un beso entre tú y yo Quiero que te calmes Yo te voy a besar Ah, ya Pero déjame encontrar un momento adecuado Quiero que sea especial A mí a la fuerza no me agarres Porque tú me quieres besar la fuerza Te peto un puñete nomás te digo A mí tienes que enamorarme Dame palabras de sentimientos De depresiones De coqueteo Un poco de cireo también Escúchame, yo te beso y te cacho si quieres Que el gordo ya pudo Porque yo no ¿Tú me vas a quechar a mí? Cuando quieras Ya, pepe Yo voy encima Ya, pepe Saludo para las tortugas veloces ¿Quiénes son las tortugas veloces? No sé, hermano Mi pedida de mano iba a ser mañana Y se canceló ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? La hacemos acá ¿Hola? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Wendy Wendy, pégate un poquito más el micrófono Wendy, ¿ok? Uh-huh Se tapa con su mano Su amiga es una mierda Su amiga es una mierda Ella te ha señalado Es mi cuñada Es tu cuñada Es tu cuñada Wendy, ¿qué pasó? Bueno, mis padres tienen un negocio familiar Y nos vino como una notificación de la municipalidad No Y por ese motivo Y también hay otro motivo No, pásame con tu cuñada Sí, ella me va a contar la verdad Mi hermano lo va a contar A ver, tu hermano A ver Buenas noches con todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Jorge Buenas noches con todos Bueno, lo que pasa es que Este En el negocio de mi suegra Ajá Ya este Ya habíamos previsto Incluso contratado a la orquesta Yo soy de Huancayo Ok Y Ya estaba contratada a la orquesta Incluso familia Iba a venir desde Huancayo Hasta Guaral Porque mi novia es de Guaral Ok Y ya íbamos a viajar Para Guaral Ajá Y a última instancia Llegaron inspectores De la municipalidad A querer multar Al negocio de mi suegra Ajá Entonces Le pusieron en aprietos Entre la espalda y la pared Diciéndole No te vamos a multar Pero Queremos tu local El día de mañana Sábado A partir del mediodía Para poder agasajar A los papás Que trabajan en la municipalidad ¡Ah! Con esa condición No te multamos Pero Danos el local Y la comida Porque mi suegra Vende chicharrones Allá en Guaral Tiene una chicharronería En un restaurante Y entonces Ya la orquesta Apagada Mis tías Viajando desde Huancayo Ok Y Encima la camioneta Nos intervinieron Porque la revisión técnica Estaba Ya vencida No Todo fue un caos O sea Ya no puedes ir a Guaral Mañana Mañana Ya no Y se tiene que Reprogramar Sí Pero ya no puedes ir Por la camioneta O por el local Que está ocupado Con los mafiosos Por las dos cosas En realidad Ya ¿Le has peñiscado? Por las dos Por las dos cosas En realidad Escúchame No le peñisques Qué bueno que haya contado Es más Mira ¿Qué te parece hermano? Si tú mañana Igual Manda su mensaje ahorita Y le dices a todos Tus familiares Mañana sí va La pedida de mano En el local Y si van Todos los papás Que van a agasajar De la municipalidad Le dicen No pueden entrar Ponme la multa Si quieres Pero no vas a hacer Tu show acá ¿Sabes por qué? Porque voy a salir En un programa De dos millones de vistas Donde ya conté Que me amenazaste Con no ponerme una multa No le van a cerrar nada ¿Sabes por qué? Porque si después de esto Le cierran el local Va a ser un escándalo Y nosotros vamos a seguir La noticia Y si te ponen la multa La pagamos nosotros Municipalidad de Guaral ¿No? Vamos a ver Si le cierran el lugar ¿Cómo se llama el lugar? ¿La chicharronería? La muñeca La muñeca Ok Municipalidad de Guaral La muñeca O sea que tú No pones multas Pero si te dan comida Y el local Ahí sí los perdonas ¿No? Vamos a ver Si se lo cierran Con chatumare Vamos a ver Mañana va La pide de mano Mañana va Mañana va Le piden sus datos Por favor Este señor ¿Ok? Mirá el pincho A mí esa hueva Cos de puta Uno Puede darle su coimita A su policía Eso no es problema El problema es que Opriman a los más débiles El problema Es que Mira Ya si tú eres chévere Ya Si la multa está Pues no sé Pues cinco mil soles La multa Ya Ok Y los hueones Están ruegue y ruegue No tenemos como pagar Esa huevada Ya mira Si quieres arreglar No se debe hacer Pero ya Mira Los estás ayudando Pero mandar a cien personas A que les hagan un homenaje Por el día del padre Con comida Y que ellos pongan la comida Eso es abuso Abuso El abuso me llega al pincho Y no va a pasar Y si la municipalidad Te pone una puta multa Ok Yo la pago como en las huevas Pues no sé Ese es el escándalo Que le voy a hacer en las redes Voy a reventar Toda mi red Voy a usar todo el poder Que tienen los esclavos Yo no me voy a meter Ellos se van a meter Huevones, ¿no? Pendejos Pendejos, ¿no? Emputados, huevón Tranquilos, huevón Jodas, peón Te va a pasar Pendejos, ¿no? Hermano, mira Acá tengo Voy con el siguiente papel Por favor Este papel no dice nada Ajá Pero hay algo que me intriga Este papel Ok Dice Me siento muy emocionada De estar aquí Aunque sea de lejos Tuve que esperar A yo comprarme entrada La de mi esposo Ya primero me ilusionó Para el día de los enamorados Luego por el día de la madre Ahora puedo decir Que estoy aquí en HH Ok Flecha para atrás Ok Continúa Disculpen Disculpen Por no solicitar El micro O sea Esta chica Ya sabía Que no iba a pedir el micro ¿Qué? Porque esto lo escribieron Antes de entrar Ah Y ella dice Disculpen por no solicitar El micro Y se adelantó al futuro Pero por mi profesión Tengo que cuidar Mi imagen Debe ser La alcaldesa De Guaral Ella sabía Que esto iba a pasar Esa maldita Sabe Mi mamá Mi abuelita Y yo Nos drogamos Sin querer Por culpa de mi hermano Dejó sus brownies Encima de la mesa Con sus cajitas Todavía bien bonitos Así que le robamos unos Y lo compartimos Nos duró Dos días Los síntomas Todos preocupados Por la abuelita Pero ella Cague y cague De risa Que bien la pasó Una abuelita Fumona hermano Acá bien drogada La abuelita Stone Ay hija Nunca me he sentido Tan bien carajo Ya decía La Biblia Hija Ay que decía No me acuerdo Ya estoy Estoy locasa Hija Estoy locasa Oye ¿Dónde está tu abuelo? Ay ya se murió Ay no Perdón Perdón ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Vamos a hacernos un tatuaje Ay hijito Mira que grande Mi toalla higiénica Ay es el pañal Hija Perdón Estoy locasa Hija Todo esto Carajo Ay carajo Hija De vieja Me ha agarrado La fumadera Carajo Ay Carajo Pongo un poco De Jimmy Hendrix Para escuchar Un poquito De la nueva ola Para irme en la ola Hija Estoy locasa Se te corre Se te corre Se te corre La media Se te corre Se te corre Se te corre La media Ay hija Ay hija Me dio la palia Me dio la No es la parálisis El caso De la abuela drogada El famoso caso Me voy a Chile A representar Al Perú En el continental De Yu-Gi-Oh Algún consejo Que dé top En el nacional De Perú Gracias por siempre Hacer Reír A todos Hermano Tenemos Cualquier huevona No Es el top Número uno De Perú En Yu-Gi-Oh Man Seto Kaiba Mamani Es Así lo he bautizado Ahí tiene su carta Su guaco del tiempo No Dato no menor Ajá Es lo que me contaste El otro día Que todos los jugadores En su deck Pueden tener una carta rara Que ellos pueden crear Así es ¿No? Sí Entonces este puede usar su carta El guaco erótico No sé O su carta de Hablando Huevadas Uy tu carta de Hablando Huevadas Tu carta de Hablando Huevadas ¿No sabes cuál es el poder especial De la carta de Hablando Huevadas? Evidencia la corrupción De las municipalidades de Guaral Mi hijo me ha pedido permiso Para dormir en el cementerio Porque su enamorada Es emo Amor Amor Sí amor Dime Voy a dormir en el cementerio ¿Por qué amor? Ni yo sé ¿Y eso te hace feliz? Nunca estoy feliz Pero tal vez si voy al cementerio Y escucho un poco de Kudai Me sienta Mejor ¿Vamos? Tengo que pedirle permiso a mi mamá Para ir a dormir al cementerio Amor ¿Quieres que lleve los condones? ¿Los negros que te gustan? Sí Con espuelas Eso me haría muy feliz Ok mi amor Ok está bien ¿Te has depilado O te has hecho ese peinado En la concha también? Así como Me cante Me cante Me cante Yo estaba bien triste Hermano Tengo aquí una persona Que te va a gustar Ajá a ver Mi novia es de Eslovenia Oh 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 You have some other questions No 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 Es fan de Hablando Huevadas Pero le da roche En Eslovenia Somos un éxito En Eslovenia Y en Cochabamba Bolivia Somos un Mis métricas Están pero así Eslovenia Me está picando Me está picando Las estadísticas Le da roche Que la jodan Dice jodanla No No Pero si le da roche No Ahí está A ver El novio ha pedido Primero Primero hablemos con el novio Hola 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 ¿Qué tal? Hola ¿Cómo te llamas? Diego Diego ¿Cómo conociste a tu novia Es de Eslovenia? En una clase de pisco ¿En una clase de pisco? De pisco sour ¿De pisco sour? Sí Ah ok Ok Este ¿Cómo así tomaste una clase De pisco sour? ¿En qué universidad En Eslavallejo? ¿No? No 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 Un amigo en común Organizó una clase de pisco Para los chicos extranjeros Que estaban viniendo ¿De dónde estaban viniendo? De Eslovenia Pez huevón De Eslovenia De Francia De bastantes partes Ahí está pez huevón Te crees dueño de la verdad Y me dijo que vaya Para animar No sé Para estar con la gente Ah para animar Para animar Tú eres mi querida animación De fiestas extranjeros Yo soy DJ Yo soy DJ de electrónica Ah ok Ahí va Claro La electrónica está picando También la estadística En Eslovenia Ok Y ahí la conociste ¿Cómo se llama ella? Lara Lara Oh Lara Lara Gasparat Ay por eso Por eso se gustan Se gustan por eso Pásame por favor Con Lara Lara Hola ¿Qué tal? Hola Lara Hello No No ¿Por qué le hablas en inglés? ¿Hablas español Lara? Sí Hablo español Oh Un poco más Kikta Más Yo Debo Decir que soy un ignorante Sobre Eslovenia No sé nada de Eslovenia Cuéntame algo De Eslovenia Para que Alguna persona Que nos esté viendo Quiera ir a turistear A Eslovenia Es súper lindo Mucha naturaleza Eh ¿Qué hablan en Eslovenia? Esloveno Ok Ah sí So ¿So qué es? So es como hablan Así Ok Entonces Hablan Esloveno Esloveno Está bien Animal Eh Característico De Eslovenia Por favor Eh No sé qué animal es Eh Pero tenemos Muchos Muchos Deportes Y muchos deportistas Conocidos ¿Cuál? Dime un deportista Conocido por favor Eh Conocen a Donchich Donchich Oh Ese es el campeón Esloveno De Yu-Gi-Oh De Yu-Gi-Oh No No De Básquet De Básquet No de Básquet La gente me dice de Básquet Ok Yo no lo sé Yo de verdad sé muy poco de Eslovenia Nada Sé nada de Eslovenia Está bien Entonces no caigamos en la ignorancia No Yo estoy contento de que ¿Y cómo así te volviste fan de hablando huevadas? Porque de hecho El idioma es una barrera ¿No? Aunque Pues por mi novio Porque siempre lo está viendo ¿Y entiendes lo que decimos a la perfección? Sí O sea tu nivel de español es espectacular Es que aprendí desde chiquita ¿Cómo así desde chiquita? Vino a una clase pisco sour pues huevón ¿A que a los 8 años huevónas? Le da la curiosidad ¿Dónde? ¿Dónde? O sea ¿Por qué tus papás o qué enseñan en noveno en tu colegio? Es más o menos obligatorio que aprendes Eh ¿En el colegio? Sí Inglés Y luego otro idioma que eliges A ver De chiquita era fan de RBD ¿Era fan de RBD? Sí, son bien Solo espera un momento Solo dime Me acerco Solo quedo en silencio Cinco minutos Iniciando un momento Un chumbín Increíble Ese es Anaí Anaí con tiroides Ya, perdón Perdón Ya, perdón Pío, perdón Ok, este Oh, Slovenia Oh Muchas gracias No interrumpir más Pero ¿por qué si habla español desde chiquita? Que quería practicar mi loveno Un fuerte aplauso para él Un fuerte aplauso para Lara Un fuerte aplauso para Lara ¡La, la, 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 la , la, 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 la Sigue beso los ions, carajo Sigue aplaudiendo Me fui de vacaciones al mismo lugar que Ricardo Mendoza A Eslovenia Lo vi mientras estaba ahí Todos pidiéndole fotos Yo sin saber quién era Y ahora estoy acá Posdata No sabía quién era Porque soy de Argentina Este es un argentino Que te vio vacacionando Parece letra masculina No lo sé Tú sacas el sexo por la letra ¿Qué chucha tienes tú? Dime, ¿qué tienes, cabrón? No lo sé Se ve masculino Ahora, entiende la historia Este don no sabe quién chucha eres O sea, no sabía quién chucha eres Ha estado caminando ¿A dónde has ido de vacaciones ahora último? Punta Sal Máncora Ha visto un gordito al que le pedían fotos Se interesó por el tema Dijo, oye, ¿quién es ese huevón? ¿Quién es ese chabón, eh? ¿Quién es? ¿Pero quién es ese tipo? ¿Quién es? Si nadie lo conoce, ¿quién es? Pero cortá, que pará la hocha Que todos le piden fotos ¿Pero quién es? Es famoso Entonces ha puesto a investigar Ha visto qué eras tú ¿Qué haces? Y ha venido No, recopado este programa Recopado, pero qué jajaja, eh Es que mi argentino es malo Ok, por favor Quiero conocer a mi amigo argentino Ahí está Ahí está, argentino No, argentina, no lo sé Argentina Disculpame, piba Hola, me bajó la presión ¿Te bajó la presión? No, pará Ok, me equivoqué en la letra Pará Pará, respira Pensá Hola, hola Pensá Hola, ¿cómo estás? Un gusto Hola Es un gusto ¿Dónde nos vimos? ¿Dónde me viste? En Punta Sal ¿En Punta Sal? Sí ¿En el hotel o en Máncora? No, no, en el hotel Ok, ¿estabas en el hotel? No tenía ni la más mínima idea de quién eras Ok, y lo vi Mi papá pensó que eras tiktoker Mira, pensó que era Sí, yo siempre bailo Y de ahí volví para Lima Y me junté con mis amigos Y él es fanático de ustedes Entonces puso hablando huevadas Y dije Ese era el gordo Así, así Me caí, vieja, argentina Me caí re copada La Argentina No, sos grosa vos Sos grosa Entonces, bueno Empezamos a ver los shows todo el tiempo Yo vivo en Argentina Los veíamos, tipo, juntos Y dijimos, bueno Cuando vaya, tenemos que ir La última vez que vine Fue en marzo Ajá Los quisimos ver No me contestó No conocimos entradas Ok Y ahora vinimos Yo me fijé O sea, él es el fanático Yo me fijé ¿Te fijaste yo? Sí Y acá estamos Excelente Y no Un abrazo para la patria argentina Acá somos hincha Él es más hincha Híncha Híncha bola Híncha bola Híncha bola ¿Puedes decirle a Tigre de Areca Que se quede? ¿Puedes interceder? Mirá Lo conocí ¿Lo conociste? A él lo vi Y lo reconocí, obviamente Claro No, este pelotudo Que no lo conoce Ni su vieja No No, sí O sea, lo conocí No, vos me estás dejando En un lugar tan grande No, no No, gracias No, pero me cae bien ¿Cuál es su nombre? María María María, ¿podés hacerme un favor? Sí Hay un municipio Ok Y a mí me encanta Cómo insultan los argentinos ¿Cómo es el lugar? El municipio de Guaral ¿Podés decirle todos los insultos juntos Que te sepas? Guaral Guaral Municipalidad de Guaral Y todos los insultos recopados Re arriba No, pero ahora es alta presión, ¿no? Alta presión Guaral 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 Se puede insultar, tipo O sea Con todo lo que quieras Pero argentino Bueno, váyanse a la reconcha De su madre, hijo de puta Es igual que acá Pero con risita, eh Es lo mismo Un aplauso para la argentina Para María Fuerte el aplauso para ella No, me cayó bárbaro Eh, no, María No, bárbaro Ah, perdón Disculpá Y es que estamos con el humor estúpido No Mi suegra descubrió a mi cuñado de 13 años viendo porno Y hoy lo traje para Y hoy lo traje para que ustedes lo molesten públicamente Y mi suegra se cague de risa Kiki Lombo Kiki Lombo Pará No, pará la tenía el nene Pará El nene El nene El pibe la tenía pará El pibe de 13 años Pero cómo la tenía pará La tenía pará Dale, dale, dale a la metralleta Que la vieja lo descubrió ¿Dónde está 13 años? Ahí está Vamos por favor con 13 años 13 años Levanta la mano izquierda Porque la derecha la tiene ocupada Uy, no, no Tengo que salir ya El dejo Tengo que salir el dejo ya Sí, porque si no se nos queda Yo me quedo todo el programa así No, yo estoy maravillado Espérate, no No, no está arriba No, no está arriba Acá abajo han dicho El del caso Pero ¿qué prende la cámara, pelotudo? No, no, para, 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 para Vicky se pide Vamos a ver que se pide Sí, se pide en la verga Se pide el niño Se pide en los huevos en la verga Muy buenas noches Hola Hola, buenas noches Hola, tú eres la nuera de tu suegra Sí Y es, el que está al costado Es tu cuñado Mi cuñado, sí Es tu cuñado Y al otro costado Es tu novio No, solo viene con él No, sí, 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 es mi novio Es tu novio Ok ¿Cómo se llama el pequeño Maniobras? Francesco Ok ¿Y me puedes contar brevemente, por favor ¿Cómo fue que tu suegra descubrió a tu pequeño cuñado en esas andadas? Bueno, según lo que me cuenta mi suegra Es que como él se encierra en su cuarto Ella entró de la nada Porque no salía Claro Y lo vio en plena acción Y su reacción fue golpearle en la cabeza Y luego salir corriendo asustada Por lo que había visto en la pantalla Ojalá que haya sido en esta cabeza, hermano Ojalá Ojalá Suelta eso Ok Podemos Autorizas la imagen del uso del menor pajero presente Sí, él quería salir Ok No, no quería salir en su cuarto Él no quería salir Hola pequeño, ¿cómo te llamas? Buenas noches ¿Cómo? Buenas noches, buenas noches Buenas noches Te llamo Francesco Francesco ¿Te puedo decir manito? Mi hermano me dice optimista Optimista, claro Claro que sí Todo es paja Todo es paja, claro No te vamos a decir optimista Me parece que es un apodo antiguo ¿No? Sí Vamos a llamarte solamente El niño masturbador Claro Creo que es correcto Masturboncio Masturboncio Tú eres Masturboncio 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 Bueno, pues ya escuché la anécdota desde afuera Quisiera escucharla desde adentro Así como tú paras en tu cuarto encerrado ¿Qué viste tú? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo te descuidaste? Cuéntame por favor Es normal Es normal A esa edad es normal Comienza la exploración Pero el descuido que tuviste de dejar la puerta abierta Cuéntame cómo lo viviste tú ¿Qué pasó? No sé, me asusté Ella abrió la puerta de la nada Tu madre apareció Sí Tú estabas Quiero saber tu posición exacta Estabas Estabas echado Estabas sentado en tu computadora Estabas parado en el espejo ¿Cuál era tu posición, por favor? Es importante para el relato Estaba sentado Estabas sentado ¿Estabas sentado? Sí Ok Entonces digamos que era pose tradicional Estabas controlando el drone Estabas controlando el drone acá Y la otra mano con un celular O ya en tu tele descarado así ya Esto es importante para el relato, por favor En la compu En la compu Ah, tú eres pendejo Ya en la compu eso ya servía pendejo Claro, claro Y está con dos ratas ahí Ok Podemos solamente para dejarte ya tranquilo Masturboncio Saber la categoría de lo que estabas viendo Es importante Es importante para el desarrollo No, no me acuerdo No te acuerdo No te acuerdas de la mierda Me borró casé mi causa Ok, Masturboncio Hijo, escúchame Mira la cámara El hermano, el hermano quiere El hermano, por favor Acotación del hermano Solo para acotar Ese día mi mamá A mí me llamó la atención Porque mi hermano me echó la culpa Que yo le había recomendado la página Ah Todavía eres un blog Y yo de buen hermano Tuve que echarme la culpa Y él se le echó encima Ahora mi mamá se sentía Jorge Es un niño Jorge No, ya Eso, no Jorge Micalía, acá estoy Lléveme una vez Ya, no Es un exceso, señor Ok Yo quiero dejar eso acá Déjalo acá Yo quiero dejar esto acá Hay que dejar tranquilo a Masturboncio Claro Ya tuvo que pasar por mucho Con la sorpresa de su madre Y cómo lo encontró Claro ¿No quieres que haga una promesa a la cámara, Masturboncio? Es que no la va a cumplir Ah, tienes razón Pero que le pida disculpas a su madre Pidele disculpas a tu mamá Mire, mamá Mamá, estoy en necesidad Entiéndeme Entiéndeme Y tengo la culpa de no haber cerrado la puerta Sí, mamá No eché llave Un fuerte aplauso para Masturboncio, por favor Desde acá quiero decir que es lo más normal del mundo Todo aquel niño que no esté viviendo de 13 años No, 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 no Tampoco Es lo que tú estás diciendo No, digo que es lo más normal Que un chico de esa edad Comience la exploración Sí, claro No se sienta mal Ya está, no pasa nada Solo tengan cuidado con sus puertas ¿Qué historia de la noche te ha gustado más, hermano? Espérate Hay que Acuérdate tú Ah, me olvidó mi formato, hermano Espérate Que no estaba con Ica-Cola Y esto fue Papelitos Un fuerte aplauso Esto fue Papelitos Un fuerte aplauso Ok ¿Qué historia te ha gustado más, hermano? ¿Quieres cantar? Yo quiero una cancioncita Ok, quieren canción La gente quiere canción ¿Qué historia te ha gustado de la noche? ¿O qué historias? Y combinamos Pregúntale al público ¿Qué historia ha sido así La más chévere? Guaral Ok, Guaral Chivo Lopajero Ok Argentina Argentina, Eslovenia Ok Ok, ok Nosotros somos con banderas Otra vez con su volvada O suena igual O suena igual, oye Ya, ahora sí Está igual, oye La gente no se da cuenta Ok Búscame una melodía Que habla así como De un poco de Entre un tango Y un poquito de esloveno Ese es el ritmo que quiero para hoy Ese es el ritmo que quiero para hoy ¿De qué historia vamos a cantar? Ya te dije ¿Cuál? En el camino elegimos Elovenia, Argentina Este, Guaral Le cerraron su local en Guaral Este, y Chico 13 Ya vemos por ahí Combínalas todas Meclamos historia Y ahí vemos que chucha siempre Ok Tengo 13 años Mi cuerpo estoy descubriendo Y yo hoy me siento despierto Y mi pequeño también Tengo 13 años Y mi cuerpo descubro Mientras en mi cama me cubro Ahora estoy sentado Me encuentro buscando Una categoría pornográfica Pero hay algo que yo no esperaba Y es que abran la puerta de la nada Y mi mamá me mirara Mientras me masturbaba Tengo 13 y soy pajero Tengo 13 y soy pajero Oh no, no Tengo 13 y soy pajero Tengo 13 y soy pajero Mamá Esto no es lo que parece Yo en verdad No sé qué miro Esto no sé qué es Me lo recomendó mi hermano ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Explícame ¿Qué está pasando? Explícame Mamá, sé que esto está mal La próxima vez la puerta voy a cerrar La cerraré como cerraron el local de Guaral De Guaral Y estoy en puta sal ¿Quién es ese gordo que fotos no para de tomar? Creo que un gordo tiktokero Un chico mujeriego Un chico mamahuevo Soy de Argentina, la concha, la lora Soy de Argentina, la concha, la lora Soy de Argentina, la concha, la lora No le cierre que loca era la señora Ok, esta es una canción resumen, ¿no? Es una canción resumen, hermano Una canción resumen del show Yo soy el hijo de Jorge Luna Y hoy no me siento bien Porque mis amigos me están fastidiando Y me dicen que soy enano Papá, yo tan solo quiero ser su amigo De esos niños Papá A ti también te decían macaco, me acuerdo Te decían negro De esa situación estoy haciendo un análisis Y a tu vieja la conocen como la tía parálisis Ok, gordo Estamos muy agradecidos que hayan estado esa noche con nosotros Pero Tú y yo sabemos Tú y yo sabemos Silencio, público, silencio Tú y yo sabemos Cómo es que tiene que terminar esto ¿Ha puesto al beneco a tocar la guitarra? Este show, este show, sí Ok Señor Jorge Luna Señor Ricardo Esto no afecte la amistad Ni nos volvamos cabros Que la gente No se confunda Y distinga Y que no piense que nos encanta la pima Sl法ún Que la gente T charalla Chau 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 Gracias por ver el video.